73 y 76 y además se enviaron 68 nuevas muestras para ser analizadas y se oficializaron en esta jornada 23 altas en el parte de la Secretaría de Salud. En estos momentos tenemos 356 casos activos en San Pedro, reiteramos 4.384 desde que arrancó la pandemia y recuperados 3.868 y en total 160 fallecidos. Lamentablemente en la jornada de hoy se terminó confirmando el fallecimiento de Diego Cepich de 47 años y también más tarde el de la señora María del Rosario Salazar de 80 años quien se encontraba internada en una clínica privada. Esta señora Salazar es prima del intendente municipal. Por otro lado también en el caso de Cepich se encontraba internada en el hospital Tino Piñeiro de Varadero donde había sido trasladado la semana anterior. Así que nuestras condolencias a todas las familias. Bien, bueno, repasando también lo que tiene que ver con nuestra localidad. Hoy en Radio Cuarentena el doctor José Herbas confirmó que se ha completado las camas de el shock room. En este caso es lo que marca que realmente en San Pedro hoy la situación de internación ha colapsado porque no hay lugar para, por ejemplo, asistir a un herido grave en un accidente. Digamos, si llega a haber algún siniestro, uno dice un accidente, pero algún otro episodio con una persona que tenga que ser asistida y que no tenga que ver con un cuadro de COVID, hoy el hospital no tiene lugar en el shock room ya que está ocupado totalmente por, en este caso, personas con COVID positivo. Lo confirmaba hoy a la mañana el doctor José Herbas a través de Radio Cuarentena. Bueno, también la opinión semanaria, el adiós Agustín Batalla, el jovencito que falleció antes de ayer, un apasionado del fútbol, su fanatismo por River y el rol director técnico en el equipo de sus amigos. Bueno, es una de las víctimas más jóvenes que ha tenido el coronavirus en San Pedro. Y una noticia realmente que hay que ver si lo contabilizan, ¿no? Porque ya ha pasado con otro caso donde después no se lo contabilizó. Bueno, Patricio Hernández, la persona que falleció el 10 de abril en un hecho delictivo en Río Tala, bueno, la autopsia, reveló que Hernández tenía coronavirus en el momento en que fue a robar y lo asesinaron. Víctor Julián Patricio Hernández tenía 30 años, murió al recibir un disparo de arma de fuego en un confuso episodio donde ahora la familia dice que lo mató una persona desde de otro punto de ubicación y no los compañeros que integraban la banda. La autopsia además reveló que Hernández estaba cursando un cuadro de COVID positivo, pero evidentemente no había tenido síntomas, no había hecho la consulta correspondiente y por eso no sabía. De aquí en más, por supuesto, estamos hablando de un hecho que ocurrió hace más de un mes. Así que imagínense que ya a esta altura de las circunstancias no hay demasiadas modificaciones. Pero en el caso de Hernández, bueno, finalmente se confirmó entonces que tenía COVID al momento en que fue asesinado. Bien, por otro lado, bueno, esta es la causa que recuerden que la semana pasada les contamos que hubo tres personas de los cuatro detenidos que quedó en libertad. Bien, hablamos también de la jornada de hoy, una triste noticia también que no tiene que ver con el COVID, pero que sin dudas enluta al deporte de la ciudad, enluta al ámbito futbolero de San Pedro, y es porque en la jornada de ayer sobre el cierre del día se conoció el fallecimiento de Mario Oiler, para muchos formador de jugadores, técnico campeón en el año 1988 con Independencia. Había dirigido en Paraná, había dirigido en Mitre, había dirigido en Banfield, también en Esportivo América. Estoy hablando de clubes de tanto en infantil como en primera división, ¿no? Dirigió las selecciones de San Pedro, bueno, fue jugador de Mitre, Paraná, de Banfield. Había sido el fundador, muchos no lo recuerdan, pero había sido el fundador del equipo de fútbol infantil Nuestra Señora del Socorro, con, bueno, una cantidad de niños que en su momento practicaban allí en los terrenos de papel prensa, donde Nuestra Señora del Socorro tenía la cancha. Bueno, y luego se dedicó a los equipos de mayores. Bueno, Mario Oiler estaba viviendo en San Ignacio, en la provincia de Misiones. Allí había conformado, había fundado su propia escuela, que llevaba el nombre de Mario Oiler, pero además había logrado que Carlos Sablador Vilardo sea el padrino de su escuela, gracias a los contactos que Mario había trazado con distintos referentes del fútbol nacional, teniendo en cuenta que él habitualmente lo que hacía era mostrar a jugadores para después poder hacerlos recalar en el fútbol grande de la Argentina. Él siempre hablaba del arquero de Oliveira, que ataja en primera división y llegó de la mano de él, desde Misiones a Vélez, Arfiel, y lo mismo que otros jugadores que también hoy están haciendo las divisiones inferiores en clubes de AFA. Y hace poquito, por ejemplo, había estado con un grupo de jugadores en Villa Almine de Campana. Así que, con una pena enorme, el fallecimiento de Mario Oiler, quien tenía 71 años y una afección cardíaca, lamentablemente, provocó su fallecimiento repentino. Bien, seguimos repasando la información deportiva. No se olviden de visitar Refundar San Pedro, porque las imágenes que aparecen a diario realmente son estupendas. Estupendas, un trabajo enorme de nuestros compañeros de la opinión semanaria para ir mostrando las imágenes, las fotos de muchos años atrás, de momentos realmente muy lindos que se vivían en San Pedro. Y lo mismo va a pasar hoy cuando veamos la foto dentro de 10, 15 años, ¿no? Bueno, seguimos con el repaso a toda la información de nuestra localidad. Accidente en Uruguay y Arnaldo trasladaron a un motociclista al hospital local. Se trata de un accidente que protagonizaron una camioneta Volkswagen Saveiro y una moto Honda color blanca. En este caso, la guiaba un joven, quien intentó cruzar la esquina y fue embestido por la camioneta, que, bueno, quedó en el lugar, por supuesto, y el joven fue trasladado a la guardia del hospital. En principio, por lo que se pudo saber, no revestía a gravedad. En este caso, el joven que manejaba la moto, pero igualmente fue trasladado al hospital para ser asistido. Cultura y espectáculos, escúchenme en Artistas San Pedrinos, van a estar el próximo sábado en Pasión de Sábado, en Canal en América. Grabaron junto al cantante cristiano Daniel Mancilla y van a estar participando de la banda que el próximo fin de semana se va a presentar. Llegan de la mano del músico y productor Gabriel Torres, en nuestra localidad. Son tres sanpedrinos que grabaron esta semana para salir en el programa de las estrellas de la movida tropical, acompañando, en este caso, a Daniel Mancilla. Estamos hablando de Marcos Beltrán, Pablo Marihuan y Rodrigo Actisdato. Todos van a estar presentándose junto al artista Daniel Mancilla este fin de semana en el Canal América, en el programa Pasión de Sábado. Bien, por otro lado, siguiendo con la información local, también hablamos de otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad de San Pedro. Ayer nosotros lo decíamos, hoy la opinión semanaria lo reveló, hay preocupación por la desaparición de Ariel Mancilla. Ayer a la mañana un amigo hablaba con nuestro compañero Rafael Flyman en Radio Cuarentena, donde contaba de alguna manera lo que había pasado con este hombre quien se fue de su domicilio y nunca más volvió allí en Río Tala. Era persona que en su momento estuvo vinculada a la desaparición de una joven de 16 años cuando en la denuncia quien hace la presentación en la comisaría asegura que la menor se había ido con Ariel Maciel porque mantenían una relación sentimental. Bueno, aparentemente la joven después apareció a la semana, dijo que ella nunca lo había visto, que no tenía ni idea de dónde estaba Maciel y por tal motivo cesó el pedido de paradero una vez que apareció la menor y nadie denunció la desaparición de Maciel. Ahora sus amigos les ha llamado la atención porque no atiende el teléfono, no contesta los mensajes, no da ninguna señal de vida. Bueno, y quieren saber realmente qué fue lo que sucedió con este hombre de 40 años. En cuanto a la información deportiva de la jornada, bueno, por un lado tenemos la noticia, una buena noticia, el fútbol infantil de América se recupera tras el robo de la semana pasada gracias a la donación de colaboradores y vecinos, entre ellos un fundador del club. Estas cosas que realmente no se entienden porque robaron un club de fútbol infantil 20 y pico de pelotas, le iba a pasar lo mismo a Independencia, después le pasó a América. La verdad que es algo increíble. Aparte rompiendo las instalaciones, provocando todo tipo de daño. Así que excelente la iniciativa de quienes se acercaron para colaborar. Y el fútbol internacional, Gastón Medina, oriundo de Gobernador Castro, el San Pedrino que juega en el fútbol boliviano, bueno, marcó tres goles para su equipo Kivón que volvió a ganar y se mantiene puntero en el campeonato de ascenso. Estamos hablando de la sexta fecha del campeonato de primera A de la asociación veniana de fútbol que se disputó ayer por la tarde y donde el San Pedrino, repito, oriundo de Gobernador Castro, que viene de jugar en defensores de salto, bueno, acumula cuatro goles en el certamen y se perfila para ser uno de los jugadores destacados de la temporada. Bueno, eso es lo que tiene que ver con información deportiva de las últimas horas. También recuerden que, como les contaba los otros días, hay algunas instituciones deportivas que van a comenzar un poquito con todo lo que tiene que ver con entrenamientos dentro de los protocolos que se les permite realizar y además todos dentro del marco sanitario que la actividad lo permite. Bueno, por otro lado, también en cuanto al deporte, bueno, no hay demasiadas novedades con respecto a si hay alguna programación puntual con respecto a lo que puede venir. Sí sabemos que, por ejemplo, la Federación Norte está planeando o al menos está observando de qué manera intervenir en las próximas semanas cuando la inactividad del fútbol realmente es alarmante, más que nada por el presente de los clubes, pero bueno, a lo mejor en los próximos días hay alguna novedad. Bueno, pasa en todos los ámbitos del deporte con este parate que lleva más de un año, más allá que a principios de temporada había arrancado una competencia y luego se paró otra vez porque la pandemia no da tregua. Así que, por una tras otra, las consecuencias de lo que está sucediendo con el deporte, no solamente en San Pedro, sino en todo el país, pero en Ciudad del Interior repercute mucho más. Bueno, vamos a la parte de sociales. Como siempre saludamos a los que cumplen años. Le mandamos un saludo inmenso a Jorge Banegas que está cumpliendo años en esta jornada. También a Brian Arriola que cumple siete años en este día. A Patricia que decoró su frente para el Día de los Bomberos. También el regalo especial para los bomberos de parte de también un vecinito de nuestra localidad. Recuerden que ayer se festejó el Día de los Bomberos Voluntarios por la Fundación el 2 de junio y por tal motivo mucha gente por iniciativa o convocatoria, bueno, en este caso hicieron distintos homenajes y en la opinión semanaria mostramos el dibujo que envió Santino reconociendo la labor de los bomberos y también el de Patricia que decoró el frente de su casa también con una dedicatoria para los bomberos voluntarios de nuestra localidad. Bien, estamos llegando al final de esta edición del reporte de la tarde. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden seguir a través del portal de la Opinión Semanaria también del Facebook de Singalera y por supuesto también el canal de YouTube con todas las imágenes en vivo de lo que pasa en cada punto de la ciudad. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Nos encontramos mañana 17.30 como siempre para repasar toda la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!